¡Todo! 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 Ustedes vinieron aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México. ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mi mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Llévate. ¿Ustedes también son potros? Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. Acá es bien. Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Por media vuelta. Mario. Pues no sé, güey. Esta abuela se parece a un alumno. Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. Aquí no vienes a pensar, vienes a seguir órdenes. Pero es que no supe que fuiste a rajar con el general. Paz. Ustedes tienen seguro militar, ¿no? ¿Me quiero salir? No. Paz. ¿Me recuerdas a cuando yo empecé, potro? Paz, potro. Vas a ser como yo. Paz, potro. Paz, potro. Paz, potro. Por el bien del país. ¡Paz, potro! ¡Paz, potro!